Hola, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy es viernes ocho de octubre del año dos mil veintiuno. Gracias a las personas que nos ven a través de esta plataforma, nuestra página en Facebook, Radio Darío ochenta y nueve punto tres. Mi nombre es Francisco Torres Tapia. Agradezco también a las personas a que nos escuchan por nuestra frecuencia análoga ochenta y nueve punto tres y también en la internet en triple doble B punto radio darío ochenta y nueve tres punto com. En las semanas más recientes hemos visto diversas incidencias que tienen que ver con situación de nicaragüenses que han sufrido ataques principalmente en el país de Costa Rica. Algunas han pasado desapercibidas, otras otras tienen mayor atención mediática. El fin de semana más hace reciente Marvia Padilla, una activista nicaragüense, ya está ahora exiliada en Costa Rica debido a la situación o el contexto sociopolítico que vive nuestro país desde el año dos mil dieciocho. Sufrió un un incidente en el que justamente la persona que la atacó la llamó por su nombre en lo que parece ser que tenía una misión muy precisa en la situación que atravesó ella. Por eso hoy queremos no solamente traer a contexto su caso sino también hacer mención de otros casos de nicaragüenses que han vivido situaciones similares y por qué esto está ocurriendo en Costa Rica. La pregunta es, ¿hay seguridad para los nicaragüenses que están exiliados en ese país? Así le damos la bienvenida a Marvia esta tarde que nos acompaña a través de Radio Darío. ¿Cómo estás? Hola, gracias Francisco por invitarme. Pues, ¿qué te digo? Tratando de estar bien, ¿verdad? Esos acontecimientos. Vimos el fin de semana lo que ocurrió, ¿qué fue exactamente qué estabas haciendo y cómo describir un momento tan complejo como este? Bueno, estaba en mi negocio. Es preocupante, Francisco, que la seguridad de los exiliados de Costa Rica esté siendo manoseada de esa manera, ¿verdad? Porque los atentados han sido varios, básicamente cuatro los que se han visibilizado, pero han sido más. Sin mencionar que han habido unos como son tres o cuatro asesinatos aquí en Costa Rica que todavía están siendo investigados. Yo estaba en mi negocio, estaba, tengo un pequeño emprendimiento aquí en Costa Rica, ¿verdad? Del que sobrevivo y entonces estaba cerrando el negocio, ya tenía cerrada la mitad del, o sea, una ventana que es una cortina de hierro y ya estábamos básicamente afuera, la muchacha que me acompaña y yo, que es una amiga, es exiliada también, y entonces íbamos de salida y ella se le había quedado su teléfono y retornamos por el teléfono que estaba conectado y por esa situación dimos la espalda hacia la puerta. En ese momento entró un sujeto y este nos nos encañonó de frente, ¿verdad? Y nos iba a matar, nos iba a matar. Lo que pasa es que, Francisco, yo no me canso decir de que realmente estuvo la mano de Dios ahí porque nosotras comenzamos a decirle a, las dos hablábamos al mismo tiempo, a decirle que no nos matara, que no nos hiciera daño, que nosotras no hemos hecho nada malo. Yo le decía, vos no sos un asesino, o sea, es lo único que se me, como palabras que me puso como Dios en la cabeza, es lo único que se me vino a la mente, vos no sos un asesino, no te manches tus manos de sangre, este, nosotros somos personas inocentes, estamos luchando por nuestro país y como él nos había dicho antes de eso, durante, estaba sucediendo eso, nos dijo, dejen de joder, hijueputas, entonces se le escuchó claramente el acento, ¿verdad? El acento nicaragüense, entonces, inmediatamente nosotros sabíamos que esa era una, un ataque directo, o sea, yo viví un, un asalto aquí hace, en el mes de marzo de este año, que todavía se está investigando y se está tratando de esclarecer porque siempre lo, pensé que podía haber sido como un ataque dirigido y la policía siempre lo tuvo en cuenta, la OIJ, que es el organismo de investigación judicial, entonces, este, pero sin embargo, yo no quise como ponerme paranoica, ¿verdad? Y decía, bueno, fue un asalto y que lo esclarezca la OIJ, sin embargo, ahora, no me, no nos pidió absolutamente nada, nuestros objetos personales y de valor, de hecho, yo estaba con mi bolso puesto, y por eso es que creo que no nos, no nos hizo más, porque yo estaba metiendo disimuladamente la mano en mi bolso, porque yo camino en mi bolso, artículos para déficit de personal, que me he sentido insegura por todos los atentados que han venido sucediendo, no solamente en este año, entonces siempre he andado como, como buscando como migas, pimientas, pues y mis cosas, y yo estaba metiendo la mano en mi bolso y él se percató, y este, ahí fue donde se me tiró encima, porque me imagino que quizás pensó que andaba un arma o que andaba algo más para defenderme, y entonces se me tiró encima y, y, y me estaba ahorcando, te menciono, yo sé, un poco de defensa personal, aquí de hecho, este, soy activa en judo, judizo, este, y yo sé que hay cosas, ¿verdad? Hay técnicas para ciertos movimientos que son bastante reconocibles, y él me, se me dejó ir, con una mano tenía el arma apuntando hacia mi compañera y con la otra me estaba estrangulando, y cuando él, yo comencé a defenderme, ¿verdad? Él miró que estaba tratando de soltarme, me empezó a pegar con la, con el arma, con el puño y el arma, y con el, con la cacha del, de la pistola, y es lo que me están haciendo estudios ahora mismo, porque por lo de las lesiones, ¿verdad? Que son lesiones bastante considerables, ya me hicieron una tomografía, y todavía falta que me hagan una resonancia magnética para, para descartar una lesión más profunda. Ahora, hay miles de nicaragüenses que por diferentes situaciones han decidido exiliarse en Costa Rica, vos sos una de ellas, incluso tu caso lo hemos abordado en diferentes ocasiones, a través de este medio de comunicación, pero Costa Rica parece ser ya un lugar no seguro para exiliados nicaragüenses, es decir, cómo es el día a día cuando vos salís de tu casa al negocio, y de pronto uno vive esa inseguridad en que en cualquier momento puede ser víctima de, de un ataque, tanto vos como otros nicaragüenses. Sí, efectivamente, creo que de todos los países a donde un nicaragüense perseguido político puede exiliarse, es uno de los donde estás más vulnerable, por el acercamiento que tenemos con Nicaragua, es el país vecino, ¿verdad? Nosotros como, bueno, yo soy parte de la unidad de exiliados nicaragüenses, que es una de las organizaciones más fuertes de acá de Costa Rica, y soy parte de AFEX, de la articulación de feministas en el exilio, que también es una de las más fuertes acá en Costa Rica, hemos venido haciendo análisis de, de, de tema de, de qué podía suceder en el 2020, qué podía suceder en el 2021, y ya, este, nosotros teníamos premeditado que en la, que esto podía estar, que esto podía suceder, porque desde, desde el 2019, nosotros tenemos información de gente del Frente Sandinista, que anda aquí amenazando a, a exiliados, a refugiados, este, y pues se han incrementado, incrementado ahora los, los ataques, ¿verdad? Entonces ya no, ya consideramos que no es un lugar seguro eh, Costa Rica, a pesar de que el gobierno, ¿verdad? Ha estado eh, dándonos bastante apoyo, y que está haciendo las investigaciones pertinentes para, para los ataques que se han venido dando. Me regalas un momentito, podemos hacer un. Está bien, voy a hacer una pausa. Ok, eh, me comentas acerca de, parte de una unidad de exiliados nicaragüenses que hay en Costa Rica, una de las más grandes, eh, me comentas, eh, ustedes están documentando, están haciendo un registro, están monitoreando la situación de otros nicaragüenses que al igual que vos, han vivido casos similares. Sí, claro, lo estamos haciendo desde, desde, de, de, de hecho, es, tenemos eh, documentado desde el dos mil dieciocho, este, algunos pequeñas incidentes, ¿verdad? Pero que no podíamos dejar sin importancia, porque eh, sabíamos que eran como el preámbulo de lo que nos iba a tocar vivir en el dos mil diecinueve, en el dos mil veinte. Eh, sin embargo, yo entiendo, eh, que el ataque que, que acabo de vivir claramente es por el resultado de, yo entregué un informe al Congreso de los Estados Unidos, un informe que se elaboró por varios meses, un informe que iba bien documentado, que llevaba, este, con sus pruebas, ¿verdad? Eh, necesarias, eh, y fue admitido. Eh, ese día, fue el dieciocho de julio, estaba invitada yo a un panel con don Rafael Estrada, con doña, eh, bueno, con Berta Valle, con Victoria, la esposa de, de Chamorro, este, y no recuerdo el nombre de la otra persona que estuvo en el panel, pero sí, eh, fue muy importante para empujar la ley renacer, ¿verdad? Entonces, ya desde ese entonces, de, de hecho, eh, unos medios de comunicación habían publicado, habían hecho una nota sobre el tema, y yo les pedí que lo, que lo quitaran de las redes, porque no quería hacerlo público, pero ya me imagino que este conocimiento público, y este, y considero que eso, y el trabajo que he venido haciendo aquí en Costa Rica, porque, eh, no he parado de, de, de trabajar, Francisco, yo desde que llegué aquí, que de hecho llegué, básicamente descalza, ¿verdad? Con una mano adelante y una mano atrás, este, lo primero que venía pensando es cómo, eh, ayudar a mis hermanos y hermanas nicaragüenses que llegaran, o sea, yo iba, iba viviendo mi día a día, y yo decía, por todo esto, han tenido que pasar mis hermanos, por todo esto que estoy viviendo yo, han tenido que pasar ellos, y entonces me propuse seguir haciendo mi activismo aquí, social, y este, y así ha sido, entonces creo que esa es la molestia de, 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 de la dictadura, ¿verdad? Del frente sandinista, de que personas como yo, que, que no, nunca hemos empuñado un arma, que estamos contra la violencia, de cualquiera de sus expresiones, porque mi única arma, Francisco, Francisco ha sido mi guitarra, ¿verdad? Mi guitarra, papel y lápiz para escribir, de hecho hace poquito me invitaron a una, a un evento, fuimos seleccionados, varios músicos que trabajan conmigo acá y yo, para un evento que es en Estados Unidos, que se llama Osloom Forum, y este, es sobre derechos humanos, y yo le decía eso, en, en, en una pequeña intervención que tuve, de que, de que mi arma ha sido siempre mi guitarra, mi papel y lápiz, ¿verdad? Mi mente, mis pensamientos, pero nunca he empuñado un arma, entonces, eso creo que le ha molestado a la dictadura, que sigamos todavía activos en el exilio, personas como yo, que sigamos creyendo en la lucha cívica, no violenta, que sigamos sin darnos por vencidos, que aunque estemos en otros países, aquí nos estamos dando la mano, aquí nos estamos ayudando, aquí corremos por los demás, este, nos estamos apoyando, y seguimos, además, con la llama viva del de abril. Una última pregunta para terminar este espacio que, en el que te has dispuesto a conversar con nosotros, ¿cuál ha sido la incidencia, allá en Costa Rica, del organismo de investigación judicial para dar resoluciones o hacer conclusiones sobre los casos que hemos hablado el día de hoy? Y entiendo que el tuyo, en este caso, todavía debe estar en un proceso de investigación. Sí, fíjate que yo estoy satisfecha con el trabajo que están haciendo, de hecho, lo que te comenté de mi, de lo que yo viví, ¿verdad? Del atentado que yo viví, este, te dije, te mencioné pocas cosas, nada más, no te di detalles, no estoy dando detalles, que no puedo, porque pueden entorpecer las investigaciones, pero ellos están haciendo un buen trabajo, así, este, quisiera comentarte muchísimo más, porque, para que intentas más o menos lo que ellos están haciendo, lo único que te puedo decir es que estoy casi segura que van a dar con los criminales. Yo a veces me pongo a leer, cuando hacen las notas, comentarios de la gente, y, por ejemplo, leía un día que había una foto mía, una foto vieja, que el medio, me imagino que la agarró de mis redes sociales, y la gente decía, pero si no tiene ningún golpe, pero si no se le mira nada, y yo decía, Dios mío, no, buscamos cómo entender el contexto, ¿verdad? Yo no quise, obviamente, andaba un grupo de gente acompañándome cuando estaba en el hospital, este, y yo tengo fotos, tengo esto, y yo dije, no quiero subir a las redes sociales fotos mías en una camilla de un hospital, porque no quiero transmitir, yo no quiero transmitir pesar, yo no quiero transmitir lástima, yo quiero transmitir una buena energía, yo quiero transmitir fuerza, yo quiero que, a pesar de lo que viví, porque si tengo, mira, ando toda, todavía, ciertas golpes, ¿verdad?, que se me ven, ando morados ahí, en todo mi cuerpo, y la conducción de la cabeza es muy fuerte, pero no, no, yo, mi mensaje es ese, de que a pesar de lo que podamos vivir, estamos, este, en pie de lucha, ¿verdad?, porque estamos haciendo lo correcto, Francisco, estamos del lado de lo correcto, y si estamos del lado de lo correcto, Dios está con nosotros. Entonces, volviendo al tema de la, de la investigación que está, que está haciendo, el trabajo que está haciendo la OIJ, para mí, un buen trabajo. De hecho, quisiera darte más información, no puedo, pero los atentados que se han vivido, inclusive de mi amigo, compañero de lucha, este, mal donado, también ya está avanzando bastante, ¿verdad?, Joao, que fue, vivió un atentado hace como tres, cuatro semanas, que es parte de Buen, también, nosotros fuimos unos de, de un equipo pequeño, como de cinco o diez personas, que fuimos los fundadores, yo participé de la, de la elaboración de los, de los estatutos, y este, entre otros. Entonces, Joao, mi compañero de lucha, ¿verdad?, y él vivió un atentado donde casi, casi, este, bueno, él está vivo de milagro, eso es lo único que te puedo decir, y, y esperemos que puedan darnos información que podamos facilitar a los medios. Bueno, no tengo más que agradecerte por, por este tiempo que nos ha brindado para la audiencia en Radio Darío, tanto en redes sociales, como, como en la FM. Gracias a vos, Francisco, gracias por visibilizar lo que estamos viviendo fuera del país. Bueno, eh, permitime solamente me despido y tal vez te quedas ahí un minuto. Bueno, de esta forma agradecemos a las personas a que nos han visto y nos han escuchado, recuerden que estas y otras entrevistas están disponibles en nuestro canal de videos en YouTube, nos encuentra como Radio Darío. Tengan ustedes buenas buenas tardes.